En el video de hoy vamos a darle un vistazo a la historia de un robot fascinado en la moda y en las tendencias el cual hizo una reciente reaparición en las estanterías de las tiendas de juguetes para la línea de Legacy, Needle Nose. El juguete original de Needle Nose fue lanzado en 1988 y se transformaba en un avión de combate. Él fue caracterizado como un robot muy de la moda, vanidoso y egoísta, el cual había sido una vez el diseñador de microchips más renombrado de Cybertron, cuya línea de accesorios de hardware de computadora, los chip chips, se convirtieron en la tendencia del momento, hasta que el interés por su producto se desvaneció eventualmente, y después de que algunos Transformers de mentalidad serían liderados por Optimus Prime, señalaron la frívola naturaleza de su empresa, Needle Nose se enlistó a los Decepticons cuando comenzaron su guerra, en donde desarrolló la reputación de ser el Decepticon más genial que haya destruido a un Autobot, aunque está tan ocupado de verse genial que rara vez se unía a la batalla. Needle Nose era uno de los Target Masters, Transformers que venían empaquetados con minifiguras acompañantes las cuales se transformaban en armas que la figura más grande podía empuñar. Al igual que todos los Target Masters de 1988, Needle Nose tenía dos compañeros, Zumbin, y Zig Zag, un par de extraterrestres del planeta Nebulos. Zumbin era un vago de playa, el cual se convertía en un descargador de ráfagas de luz de energía solar, mientras que Zig Zag era un infeliz reparador de aerodeslizadores, cuya incompetencia a la hora de reparar vehículos le valieron las burlas de sus compañeros, quien solamente se unió a los Decepticons como una forma de tener venganza en contra de sus atormentadores, y se transformaba en un ligeramente inexacto rifle de sobrecarga electrostática doble, y el par también podía combinarse para formar una superarma más grande. Needle Nose fue presentado en el cómic de Transformers publicado en el Reino Unido por Marvel, como un nuevo miembro de la unidad de combate de Elite Decepticons, el escuadrón de ataque Mayhem, el cual fue reclutado por su compañero, Target Master Spinister para una misión para eliminar a los traidores Decepticons Carnivac y Catila. Sin embargo, Needle Nose estaba menos que preparado para el estrés de la lucha, por lo que estaba bastante temeroso de la situación, pero Spinister decidió pasar por alto sus ataques de cobardía, creyendo que el robot tenía potencial, y fue al final autorizado de unirse al equipo, aunque luego de que los Mayhem se eliminaron a Catila, el miedo de Needle Nose le llevaron a volverse paranoico de que Carnivac viniera a vengarse, e hizo una falsa alarma para cronometrar el tiempo de reacción de sus compañeros, lo cual causó el enojo del equipo. Pero Needle Nose tenía razón, Carnivac si vino por el Mayhem, con Needle Nose siendo el primero de ellos en caer, mientras que sus camaradas deliberadamente no respondían sus gritos de ayuda, pensando que era solo otra de sus falsas alarmas. Needle Nose también aparecería simultáneamente en el cómic estadounidense de Transformers de Marvel, como miembro de una unidad de Septicons dirigida por Thunderwing en una búsqueda para localizar a la desaparecida matriz Autobot. Pero a medida que la búsqueda avanzaba, también lo hacía la irritación de Needle Nose con su inestable comandante, con él siendo uno de los primeros del grupo en darse cuenta de la locura de su líder. Con el final de la línea de juguetes original, no se supo más de Needle Nose durante más de una década, hasta que volvió a reaparecer en el siglo XXI, en la forma de una pequeña variedad de apariciones dispersas en medios de la franquicia, haciendo cameos y mostrándose en medios auxiliares como historietas cómicas, particularmente, su papel más importante por diferencia ha sido en el mundo de los cómics publicados por IDW, como un recurrente personaje secundario en sus historias. Expandiendo en su biografía original, y basado en el similar diseño de cabeza y actitud, Needle Nose fue presentado como el hermano de Trax, con quien entró en negocios vendiendo sus chip chips antes del estallido de la guerra, pero empezando a fastidiarse con el hecho de que el producto que él había diseñado para todos estaba siendo comercializado y cotizado para las clases altas por su hermano, Needle Nose fue convencido de unirse a los Decepticons y su retórica anticlasista por su novio Horribull, disolviendo formalmente su asociación con Trax. Unos años después, cuando la guerra llegó a su fin, Needle Nose y Horribull sirvieron como ejecutores de la paz en Cybertron, pero sus maneras de imponer paz no fueron las más pragmáticas, lo cual culminó con la muerte de Horribull. Disgustado por el fallecimiento de su amado, Needle Nose se unió con Galvatron y su campaña para conquistar a la Tierra, pero luego de esta desastrosa asociación, terminó mudándose a la Estación Santuario, una comuna espacial para Decepticons pacíficos en el sistema solar terrestre bajo el comando de Soundwave, el cual eventualmente se reveló ser cómplice en el asesinato de Horribull. En el final de la serie de cómics, Needle Nose finalmente se terminaría reconciliando con Trax, y juntos, los dos hermanos volverían a vender chip chips una vez más. Su estatus como un miembro del Milgem también le han valido nuevos juguetes. En 2016, un nuevo Needle Nose fue vendido a través del servicio de suscripción de figuras del Club de Coleccionistas de Transformers, un repintado exclusivo del Autobot Firefly lanzado en 2015. Esta versión de Needle Nose vino acompañado con nuevas versiones de Zumbin y Zig Zag, aunque debido que la marca registrada en el nombre de Zig Zag no estaba disponible, esto llevó a que se le cambiara el nombre a Sputty, en referencia al similar mecánico de Ibit Pudi, de la comedia de televisión Seinfeld. Este Needle Nose podía unirse con sus compañeros miembros del escuadrón de ataque Milgem lanzados a través del servicio de suscripción para formar al combiner Thunder Milgem. En 2018, Asbro realizó una encuesta que les dio a los fans la oportunidad de votar por Needle Nose para obtener una genuina nueva figura en la línea de juguetes de War for Cyber Tron Siege, sin embargo, no ganó. Él más tarde volvería a ser candidato en 2019, ahora para la línea de R-Trace, pero tristemente, volvió a perder la votación, esta vez en contra del Battle Charger Runamaut. No sería hasta 2023 para que Needle Nose recibiera un verdadero nuevo juguete como parte de la línea de Legacy Evolution. Una fiel actualización de su figura original, completa con incluso nuevas minifiguras de Zumbin y Zig Zag, ahora con su nombre reasegurado, para acompañar, no hay lugar a duda que el Needle Nose de Legacy fue una grata sorpresa, pero satisfacer las necesidades de algunos es lo mejor que un robot como él sabe hacer, después de todo, un buen vendedor no está al tanto de las tendencias de sus consumidores. Este fue Needle Nose, déjame saber en la caja de comentarios, cuáles son tus pensamientos acerca de este diablo de la moda. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!